... Hacer un encierro para llamar la atención del IX... ...en cuanto a las medidas que está aplicando... ...con respecto al incremento de jornada... ...con los profesionales del IX... ...en llamarle la atención porque estaba incrementando... ...la jornada para los profesionales del IX... ...y al mismo tiempo está reduciendo contratación... ...estamos perdiendo profesionales... ...y además están haciendo con el incremento de jornada... ...un decremento de la jornada laboral contratada... ...que tienen los interinos del propio IX... ...por lo tanto se están haciendo contratos de 25 horas... ...incluso de menos... ...que eso significa que tiene un significado muy claro... ...el ciudadano va a estar peor atendido... ...porque de lo que se trata es de ahorrar en profesionales... ...¿qué gana el ciudadano? Absolutamente nada... ...porque no se amplía el horario de apertura de los CAPS... ...no se abren más quirófanos... ...no se abre aún teniendo más profesionales... ...para poderlo hacer... ...y lo que hacen en este caso es... ...convertir la medida de ampliación de la jornada... ...propia del decreto de Rajoy... ...en un arma de ahorrarse capítulo 1... ...y quitarse profesionales encima... ...con lo que la pretensión del IX... ...a nosotros como sindicato lo que nos parece... ...es que están desmembrando el IX... ...a base de no tener profesionales... ...bueno cualificados en este caso sí... ...pero tener menos profesionales... ...por lo tanto no se gana en la atención al ciudadano... ...sino todo lo contrario... ...hay una cierta reconversión con el tema también del horario... ...en el sentido de quitar especialidades como pediatría... ...para que la hagan los médicos de medicina familiar y comunitaria... ...que eso para nosotros es una aberración... ...puesto que eso significa... ...una pérdida de calidad asistencial importante... ...y veníamos a llamar la atención al IX... ...que si continúa con esa política... ...nos va a encontrar enfrente... ...porque nosotros entendemos... ...que desde un principio el IX... ...es el que mantiene la equidad dentro del territorio... ...de Cataluña, dentro de nuestro país. Ni una hora más... ...ni un contrato más... ...ni una hora más... ...ni un contrato menos... ...ni una hora más... ...ni un contrato menos...